Entonces me dije, hombre, yo le cuento a usted. Hoy me voy a despedir, adiós mujer, adiós amor. Aunque tenga que sufrir, me voy lejos con mi dolor. Te juro que llevo herido el corazón. Me voy a despedir, adiós mujer, adiós amor. Aunque tenga que sufrir, me voy lejos con mi dolor. Te juro que llevo herido el corazón. No pensé que todo terminara así. Yo que contigo soñé ser tan feliz. Hoy solo me queda la desilusión. Si tu mal atuar me ha deparado una pena. No hay mal que por bien no venga. Voy a luchar con fervor. ¿Quién puede evitar que encuentre una mujer buena? Que me quiera y me comprenda. Y me haga olvidar tu amor. Hoy me voy a despedir, adiós mujer, adiós amor. Aunque tenga que sufrir, me voy lejos con mi dolor. Te juro que llevo herido el corazón. No pensé que todo terminara así. Yo que contigo soñé ser tan feliz. Hoy solo me queda la desilusión. Si tu mal atuar me ha deparado una pena. No hay mal que por bien no venga. Voy a luchar con fervor. ¿Quién puede evitar que encuentre una mujer buena? Que me quiera y me comprenda. Y me haga olvidar tu amor.